En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Sí, el señor don José Luis. Sí. Hola, Caín, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la... Y me han pasado una reclamación que hicieron ustedes en Miami, en un hotel, ¿verdad? Sí. Sí, ¿me puede usted contar qué es lo que sucedió, por favor? Pues mira, resumiendo un poco, que... Bueno, pues el hotel realmente no estaba en condiciones para... Para estar allí unos días, ¿sabes? Porque básicamente lo que estaba era todo muy sucio y, bueno, aquello no se podía estar, vamos. Bien, perfecto. Ustedes se pusieron en contacto a la llegada con la señora Amparo, ¿verdad? Con la secretaria, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver. A continuación de esto, a ustedes se les ha ofrecido unos días que han consumido ustedes en La Rioja, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Este bono quién se lo ha dado a usted? ¿Este bono? Sí. Pues a través de Amparo. Y esto, ustedes recibieron la llamada de esta señora, pero ustedes no recibieron ustedes la llamada nuestra. ¿Llamada suya? No. Vamos a ver, nosotros... Sí, cuénteme, cuénteme. Es que nosotros con ustedes realmente no tenemos nada. Nosotros la... digamos que la reserva la hicimos para... Ya, ya, pero vamos a ver. Yo realmente fui a... porque pensaba que era una empresa que me iba a dar... me iba a dar una confianza a la hora de coger un hotel. Y por lo que vi, en principio no fue así. Ya, pero me basta disculpar, me basta disculpar porque está muy bien que usted se defienda, pero también me toca defender a mí mi empresa, ¿me explico? Porque aquí hay una cuenta de un hotel que esto no viene por cuenta de nosotros, entonces esto tendrá usted que abonarlo porque se nos ha contado a nosotros. Yo de eso no sé nada. Sí, no, no. Usted sí sabe, usted sí sabe porque usted ha hecho una reclamación. Sí. Vuelvo a repetirle, señor, no sea usted cabezón, le estoy diciendo que hay una... Oiga, oiga, eh, 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 tranquilito, eh, que yo no estoy faltando. No, no, es que me está usted faltando a mí, perdóneme, señor. Es decir, esto es una cuenta de que esta señora ha querido a ustedes calmarles o no sé qué amistad tendrán con ella, pero nos han metido a nosotros en la cuenta. Y esto me lo tiene que abonar usted. Y otra cosa que le voy a hacer, le voy a decir, nosotros no hacemos 3G manejes, eh, y lo que no podemos hacer es... No, es que me parece que ya tiene usted un poco de cara, eh, perdóneme. ¿De cara? ¿Por qué? Porque está usted reclamando algo y es usted, primero, que ha cogido unos días que le han regalado y que nos han pasado la cuenta a nosotros. Es que estamos hartos ya de... No se quiere que le diga. No, estamos hartos ya de tanto cara dura, coño. Es que esto me... No, la cara dura la tienen ustedes porque venden unos hoteles que son burrelas. No, no, estoy cogiendo nota de todo esto, señor, estoy cogiendo nota. Sí, sí, bueno, pues es la nota, yo también no estoy cogiendo nota. No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que le puedo decir, y se lo digo claramente, que estamos hartos de gentuza que viene a reservar... ¿De gentuza? ¿Gentuza usted? No, usted es la gentuza. ¿Gentuza? ¿Listo? Pero bueno, dale, 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 dale. Ya vale otra vez. ¿Eh? No me cuelgue. Si me sigue insultando le voy a colgar todas las veces, eh. No, no, yo no le estoy insultando, simplemente le estoy... No, no, me está llamando gentuza. Pero señor, si es usted un cutre. Y se le mandó a un hotel con su calidad de persona. ¡Cutre! Parece irreal esto. No, no, y otra cosa que le voy a decir. Gente como usted se merece que la atocinen. ¿Cómo? Que a gente como usted no me extraña que le pasen estas cosas tanto en el extranjero y donde vaya. Porque tiene que ser usted una persona muy cutre. Sí, sí, exactamente. Igual que usted. No, igual que usted no. Por hacer este tipo de llamadas. No, no, tipo de llamadas no. Cuando quiera usted. Dígale que se calla quien esté ahí, haga el favor. Yo quiero callarme, hombre. Usted se calla igual. Sí, hombre. Justo lo diga. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con el departamento de reclamación. Si tiene usted que hacer algo, señor cutre. Muy bien. ¡Puñado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, zorro? ¿Qué pasa, qué ha caído, gilip... José Luis. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, tigre? Te he ido todos los días, cabrón. Sí, le he oído el perotán jodido. Oye, que te está gastando una broma tu cuñado con todo el cariño, hombre, José Luis. Un beso para los dos. Y para las niñas. Vale. Venga, niño. Un abrazo grande a los dos. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, Raúl. Chao. Adiós. Catamallero. En Cadena Dial.